Nuestro capítulo de hoy, qué paridera Dios, qué paridera. ¿Qué es eso? La mija anda con la D-Lady. ¿D-Lady? Está ahí, está ahí. O sea que D-Lady va a haber primero el muchacho y fue la madrina a la hora. Mira, voy a hacer paredino, voy a hacer paredino. No, 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 no. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué edad? Estamos trabajando. Dale, dale, dale. ¿Qué es tu carro? Tu carro, tu carro. ¿En el taller? Tú me trajiste para acá, en el taller. ¿Pero por qué me trajiste tu carro, tío? Porque está en el taller. Tú no me pongo aquí. ¿Qué es eso en el taller ahorita, tío? Si iba yo aquí, iba a nacer, muchachos. ¡Cállate, vas! ¡No me rígues! ¡A mí me rígues! ¡Vamos, vamos, vamos! Perfecto. Próximo. ¿Y usted quién es? Soy yo, señor Brujo, clistinista. Que tuve que venir incógnita, ¿sabes? Ah, eres tú. Ven, ven, ven. Pero pasa así. ¿Qué te pasa? Señor Brujo, mire, la torta. La requete torta. Una tragedia. Imagínese usted que ahora son dos los que me andan persiguiendo. Mi mamá y mi papá. No me dejen ni respirar. Ay, que nadie comprende este amor que sentimos Gerson y yo. Mire, tan puro, tan, tan bonito, tan... ¿Entonces qué es lo que tú quieres? Bueno, yo... Usted no es brujo, pues. ¿Se lo tengo que decir? Bueno, yo vine a saber sobre mi futuro con Gerson, pues. Para que me lea los CD. Vamos, a comenzar. Cierra los ojos. Voy a abrirlo conmigo. Música Uaaah. Música 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 ¡Ah! ¿Esa mujer? ¿Quién? ¿La Pocahontas? ¡Ay! ¿La mujer de mi Gerson? ¿Usted la está viendo ahí? No, 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 ya va, espérate. No, yo estoy viendo a una mujer que... que va a tener un... un niño. No, un niño, no. ¡Una niña! ¿Una niña? No, 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 no. Ese es el Júger. Ese es un niño. Ese lo tuvieron hace años, ve. Pero dígame una cosa, dígame una cosa. O sea, Gerson la va a dejar. No puede ser. Tranquila, no te muevas. Pero si esa es Bexayda, chico. ¡Bexayda, mamá! ¡Bexayda! ¡Bexayda! ¡Ay, no! ¡Esa es muy intrépida! ¡Se metió la Technicini! ¡No, mamá! Yo no quiero saber nada de Bexayda. ¿Sabes qué? Yo como que me voy porque... ¡Mire, Bexayda no es mi mamá! Yo me voy, ¿sabes? Usted sabe menos que yo. Sí, sí, sí. Yo como que ya... De verdad que sí menos que tú, ¿vale? Porque... Es que yo lo único que veo aquí es a Bexayda, chica. A Bexayda así preñabota, gordota, a punto de parir una niña. ¿Bexayda? Teniendo una niña. Ay, no me diga que ya voy a nacer la que me va a quitar mi puesto. Ay, qué puesto ni qué puesto, niña. Qué puesto ni qué puesto. Yo no entiendo esta broma, ¿vale? Solo que seis meses buscando a esa mujer. Tengo seis meses buscándola y ahora se me aparece aquí en una sala de parto. Yo soy el que debe entrar un virus o una cosa, ¿vale? ¡Aaah! 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 Sí, yo sé. Ahora respira. ¡Aaah! ¡Baja! Pero tienes que pujar desde abajo. ¡Ay, que me duele! ¡Me duele mucho! Yo sé que te duele mucho. Yo sé que te duele mucho. Desde abajo. ¡Aaah! ¡No puede! ¡Para que salga el carrito. ¡Vámonos! ¡Sí, puedes! ¡Claro que puedes! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Aaah! Tremenda amiga, mira. Tienes de asistente una gran amiga. ¡Qué suerte! ¡Sí! Casi mejor que un marido. ¡Mucho mejor! Que eso van y hasta se desmayan. ¡Ay, amiche! Y tú, tan jovencita. ¿Cuántos muchachos has parido? ¿Yo? No, ninguno. Realmente no, no, ninguno. Es que yo acompañé a mi mamá al parto de mi hermano Gerson. Después al día le hice también. Y entonces decidí no había papá que se desmayara ni nada porque mi mamá estaba sola. Sí, 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 sí. Ven, dale. Agárrame duro, agárrame duro. Ay, gracias, amiche. Y gracias por estar aquí. ¡Qué suerte! No, no, no. Tranquila, manita, tranquila. Ay, también tú eres de Jenny Lu. No, también tú eres de la amiga mía. Jenny Lu. Sí, también el papá, la de Juventus. Yo también... Ajá, ahí vamos. Sí, ok, ok. Muy bien, muy bien. Te ves bellísima, bellísima. Vamos, vamos, vamos. Dale. Dale. ¿Ah? ¿Por esta? No, mire. ¿Tú no tienes una pinturita al labio? ¿Pinturita? ¿Pinturita? Bueno, pero ya, mi hija. ¿Se crea bien? ¿Tú tienes una pinturita al labio? ¿No la tienes? Un momento, claro, claro. Ay, doctora. Es una locura. ¿Cómo la quieres? Clarita, mi hijo, que sea. Dale, dale, madre. Ya, suéltame la mano un momentito para poder... Venga. Ya va, pero... Aquí está, aquí está, aquí está. Ya va, ya va. Ajá. El labio antes de todo, ¿verdad? Sí, ya va, aquí está, aquí está. Ay, sí, ya te muerta, que es sencilla. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Ajá, aquí está. Es muerta, mi hija. Aquí está, vamos. Ya, madre. No, partó bravo el de Dilén, dice la nena. Segurése usted que yo estaba... Bueno, yo estaba muchachita, muchachita. Ni siquiera me dio susto. Bueno, claro, como no sabía lo que se me venía para encima. Bueno, es que eso es verídico. Uno ni se imagina verdaderamente lo que se viene. Ah, bueno, tampoco así que se vaya a comparar conmigo. Porque... No, que no se compare conmigo. Porque usted debió tener como 40 nanas que le cuidaran a la Tatianita, ¿no? Pero 40 no, pero sí tenía una nana, una enfermera, un esposo. Sí, tenía todo. Bueno, pero más bravo todavía fue el parto de mi hijo Gerson. No sé si fue doloroso. Fíjese usted que yo estaba más sola en la vida. No tenía a nadie. Y con la delay de chiquita, barrigona, me empezaron los dolores. Me tuve que... Tuve que llevarme a la niña para el hospital. Ay, ya, Gladys. No me cuentes esas cosas de esta hora, ¿verdad? Porque, mira, me parte el alma. Se me va a quitar hasta el hambre. No, me cambian, se me va a quitar. Que si le termino chacuento, se pega ahí a llorar. Porque ahora es que viene la parte buena. Entonces, bueno, me empiezan los dolores. Con la niñita chiquita, no tenía ni un alma, no tenía medio. Imagínese usted... Bueno, me tuve que ir a pie. Con decirle, bueno, no tenía sino para pagar el taxi. O para comprar los pañales. Imagínese usted. Oye, tú sí has pasado trabajo de verdad en la vida. Qué terrible. Y me imagino que el padre de la criatura... Bien, gracias. Bueno, ese desgraciado, ese hijo de su madre. No, qué base. Ese niñito... Buenos días, mi vida, nenita, mi amor. Vormiste, mi vida. Es que yo lo veo, señora la nena, y me provoca. Me provoca matarlo. La rabia que a mí me da, ¿sabe? Ay, eso es usted. Es que yo lo veo y me provoca... Me provoca matarlo. ¿Cómo? Sí, al padre de mi hijo. De mi hijo Gerson, señora la nena. Ese desgraciado. Pero no, tranquila, porque yo un día, mire... Ay, Dios mío. Un día yo le voy a dar un susto a ese hombre. Capaz es que caiga muerto el susto. Le den tres infartos en el piso. ¡Vámonos! Ay, yo no quiero saber de Betsaida. Yo no quiero saber de la mujer de mi papá. Yo no quiero saber nada, 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 nada de ella. ¿Pero qué es? Yo no estoy hablando de esa Betsaida. Estoy hablando de mi Betsaida. Pero yo no sé qué es lo que pasa. Entonces dime, ¿tienes loco? Estoy hecho como que están rayados. Yo no sé, ¿vale? Ay, mire, ¿sabe qué? Ya va, ya va, ya va. Cambie de chip. Cambie de chip. Porque yo lo que quiero saber es sobre mí y mi Gerson. Sobre nuestro futuro. Sobre si vamos a ser felices, si vamos a poder vivir juntos. ¡Eso es lo que yo quiero saber! Espérate un momentico. O sea que ese levante tuyo tiene esposa y un chamito. Sí, pero él los va a dejar por mí, ¿sabe? Porque él me quiere así con locura, con pasión. ¿Con locura, con pasión? Ajá. Siéntate. Siéntate. Mira, muchachita. Tú fuiste a la escuela, ¿verdad? Tú estudiaste. Sí, sí, sí. ¿Y tú te acuerdas qué significa familia? Familia. Familia es la c... 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 Ah, sí, mire. Familia es la célula fundamental de la sociedad. La célula no. La célula. Célula, célula. Célula. Muy bien. Bravo, bravo. Y la familia está constituida por... La familia está constituida por el padre, la madre... Un momentico. ¿Usted es brujo o maestro? ¿Tú quieres que... Que te diga lo que dice este CD, ¿verdad? Sí, señor brujo. Ok. Uh. Eres... Una muchachita... Bien. De buena posición, ¿verdad? Se ve. Sí, se ve. Porque tú no eres de este barrio. No, 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 señor brujo. Yo tengo una casa así grandota, así toda bonita. Ay, ¿por qué, señor brujo? ¿Usted me ve aquí viviendo con mi Gerson por aquí? No, no, no. Pero es una casa bonita, grandota, ¿verdad? Con las tres C's. Tiene casa, comida y... Y cariño. Cariño de papá y mamá. Muy bien, ¿no? Sí. Todo, excepto el cariño de mi Gerson. Ay. Pero dígame una cosa. ¿Usted me ve con él? Me... Sí, vale. Yo te veo, yo te veo. No con él, exactamente. ¿Tú sabes cómo te veo? Yo te veo estudiando, manganzona. Mira, yo te veo trabajando, floja, sin vergüenza. ¿En el CD? No, en el CD no. En la vida real, mija. ¿Cuántos años tienes tú, muchachita? ¿Ah? ¿Qué es eso de Gerson y esa gersadera que están montando de ti? ¿Qué es eso, vale? Tú lo que te tienes que poner es estudiar, ¿vale? Esa flojera encima. Eso es lo que dice aquí, que tú eres una floja que te tienes que poner a estudiar. Ah, no, pero qué bello, pues. Lo que me faltaba a mí. No, que venga el brujo y me salmonee todas, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me voy. Sí, 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 mejor vete. Arranca. Cuento tres, llevo dos. ¡Eh, eh, eh! Efectivo, cheque. Señor Bruce, si yo le doy estos lentes, mire, son carísimos. ¿Carísimos? Sí, sí. Le luces. Dale, mire, dale, dale. Qué feo el bicho. Hombre, dale, pero esta chama es más aburrida que hay, la cubo uno solo, mano, no, voy a tener que inventarme una. Aló. Ay, hola, Gerson. Papi, papi, mira, dime ahí, rapito, conté siete por cuatro. No, hombre, dale, yo estoy aburrido, pero no es pa' tanto, no es pa' lo más que una tabla multiplicada, mi niña. Si no, hombre, si más bien yo te estoy rindeando es por eso, mami, vale, porque tú no te vienes pa' que un ratico y... Sí. Ay, sí, mira, me fue ese encantado, ¿viste? Pero lo que pasa es que tengo un trabajo en matemática que es pa' hoy pa' la tarde, ¿no? Entonces no lo he terminado y es demasiado difícil, ¿ves? Entonces, ay, además tengo demasiados periódicos pa' vender y que todavía no he vendido. Hombre, dale, chamita, pero anda, dale, mamita, vente pa' acá, mi huesito. No, dale, qué ratico, Gerson. Mira, ratico lo que dura el semáforo es en verde, que ni siquiera me da chance pa' hacer la tarea, pa' terminar ahí, no. Hombre, dale, problema el mío, problema el mío es que te dio la gana de ti de estudiar, chama, que ni siquiera me lanzas agua. No juegues. Ah, ves, aburrido porque tú quieres, ¿ves? Porque si le fueses hecho caso a Gladys, así como le hice caso yo, mira, estuvieses echado pa'lante y con esta gozadera, ¿ves? Estás estudiando. Así que, bueno, tú estás así porque tú quieres y punto. No, hombre, está bien, pues, yo que te invito pa' que tengas pa' acá un ratito y tú me vienes a llover pa' encima, ¿ah? No juegues. Ay, mira, mi amor, mira, después hablamos, pues, que cambió el semáforo pa' rojo. Chao, chao. Bueno, aquí está el café suyo, señora nena, el suyo sírveselo a usted, porque es que ahora como cambiaron las cosas, lo alargaron, esto lo alargaron, tú vas a tener que empezar a cobrar más, porque de aquí para allá el pasillo para cocina es muy largo. Por cierto, señora nena, he hablado, esta lámpara sale mucha raza, pero parece de lámpara de parque. Yo a veces me siento aquí con el banquito. Bueno, tranquila, tranquila que todo está perfecto. Y mire, ya escuchaste, ¿no? Hay que hacerle a Gladys un reajuste salarial, por favor. ¿Todo está bien, no, señora nena? Perfecto, Gladys, tranquila que todo está perfecto. Eh, nenita, nenita, dime una cosa, ¿qué le debes tú a esta loca? ¿Ya te chantajeas con algo acaso? No, tiene que haber alguna razón, me imagino, con lo grosera que ella es y tú tan simpática con la señora. Ay, Paco, por favor, gladía así, gladía a Gladys, ya, por favor, no le pares. Pero, ¿cómo no lo voy a parar, mi amor? Por favor, me da miedo comerme esta comida que ella prepara. Esa mujer está loca. Mi amor, un día esto me envenena y yo que te lo digo, ya. Qué ridículo eres, Paco, por favor. Es verdad que tú, de caerle bien, nada que ver, pero hasta ahí, chico, no seas exagerado. Ja, 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 ja. Y a ti te parece poco eso, ¿verdad? Nenita, mira, esta es mi casa también. Bueno, claro, hasta que nos mudemos, por supuesto. Pero yo no tengo por qué convivir con un semejante mujer. Esa mujer no es gente. Ajá, ajá, ajá. Pero dime una cosa, ¿por qué no la votas? No sea falta respeto, don caballero. ¿Cuánto se le debe? Ya con el cheque la liquido. Cuando la soporto, yo no la quiero más aquí, punto. ¿Votar a Gladys? Sí, 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 nenita, votarla, votarla. ¿Por qué no? Dime por qué no. Es incompetente, insoportable, incansable, en todo. Y tú, insólito. No, hombre, nenita, por favor. ¿Votar yo a Gladys? Mira, mijo, qué riñones tienes tú. Para que tú te enteres, yo estos años durante los cuales tú fuiste un difunto, medio sobreviví gracias a Gladys, que hasta me traía harina para las arepas, me traía café, casi ni me cobraba, e incluso bastante que sacó mi lloradera, ¿tú me entiendes? Y la botadera de lágrima conmigo. Así que te agradezco. Ni se te ocurra, porque antes de votar a Gladys, votado estás tú. Ay, rubio de tu madre, mosca. Que si yo le suelto a esta, porque es que me caes mal, como colcho de limonada sale de aquí. Y algún día, rubio, algún día voy y te la voy a cobrar. No, 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 manita, es como un karma que yo estuviera pagando. No, no, tú me dirás. ¿Por qué? Dime por qué, ¿por qué? No más, no más. Pobrecito, pobrecito, ¿por qué será? Karma debes tener, pero bastante, obviamente. Brava no, chicos, bravísima, bravísima. Lo que pasa es que, bueno, D-Lady es hija de Gladys López y una mamá sí es como mucha mamá. Sí, sí, yo sé. Mira, una cosa es que tú me estés dando la cola y tengas la gentileza y otra cosa es que me digas quién carrizo el D-Lady, ¿oíste? Bueno, arquitecto, yo le voy a decir una cosa. No vaya a pensar que yo estoy muy feliz teniéndolo aquí como parrillero, ¿oyó? Porque hay que ver que usted tiene un tino para hacer sufrir a D-Lady. ¿Usted me está reclamando algo? Pero debería, debería, pero como está pariendo, no. Tranquilo, tranquilo, que si D-Lady está con la mía, entonces quiere decir que la mía está en buenas manos. Cuidado si mejor que con usted. Eh, yo sé. Ella es demasiado, es lo máximo. Me lo dice o me lo pregunta. Pero usted, lamentablemente, no entre en esa rifa. A mí me parece que tampoco te pidieron el numerito. Mira, anda chula, mi pana, ¿eh? Quiero llegar al parto. Sí, sí, vamos a llegar tranquilo mejor. Vámonos. Ay, ya va. ¿Qué? Ay, ya pasó. Ya, 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 ya. Ahí va. Ay, ya, ya pasó. Es que cada vez te está doliendo más. ¿Tú quieres que ya me hagas extensión o de repente la...? Ay, no, 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 mi amor, quédate conmigo, quédate conmigo. Apriétame la mano, anda. Anda, por favor, tú te quedas aquí conmigo. Yo quiero saber lo que es parir, mi amor. Yo no quiero anestesia. Yo no quiero anestesia. Está bien, está bien. Entonces siga anestesia. Está bien, perfecto. Pero ya sabes, cualquier cosa a mí no me cuesta nada llamar a este show. Sí, mi amor. Cualquier cosa a ver nada. Ay, tráeme, tráeme hielo. Por favor, tráeme hielo. Sí, 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 sí. Tráeme hielo. Ya, ya, ya. Tráeme hielo. Hielo, por favor. Hielo. Ay, ¿cómo me fijé? ¿Qué va? Ya va, ya. Ah, sí. Eso es. Ajá. Tiene hielo. Ahí está el hielo. Ahí está el hielo. Ahí está el hielo. Ahí está. Ahí está el hielo. 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 Toma, toma, toma. Toma el hielo. Disculpe, es que está un poco nerviosa porque primeriza. Qué a ver. Ya sabe cómo se pone. ¿Usted tiene alguna idea de cómo va el parto de la sala de al lado? ¿De la señora que era Miss? Ajá, esa. Bien, bien. Sí. Pero por primera vez escucho a alguien interesado en un parto que no es el suyo. Ah, no, no, no. Le explico. Lo que pasa es que este es mi tercer hijo, el que va a nacer ahora. Pero mi primer nieto, el primer nieto de mi vida, está saliendo. ¿En serio? Está naciendo. Ay, qué felicidad. Un nieto, un hijo y un nieto. Esa, que el lío está a este lado. ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes mi cielo. Trame más hielo. Más hielo, más hielo. Cálmate. Tú deberías como calmarte un poquito. Estás un poco nerviosa. Yo creo que no quieren la anestesia aún. Yo estoy... calmada. Yo sé. Se nota. Estoy calmada. Porque no puede ser. Que hoy yo no puedo ser la protagonista de tu vida porque voy a parirte una hija. Lo que te falta es irte a ver a Eglés con su nieto, a verla parir, claro. Ah! 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 Muy bien, María. Gracias. Ahí viene la cabecita del carotico. Mira, ve, ve. Ahí viene, ve. Ay, no puedo. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¿Cómo no vas a jugar con ese cuerpo y medio que tú te casas? Mamá, ya escuchaste al doctor El carotico viene por ahí Y ya, vamos, vamos a echarle el bichón Para tener, para tener este chamo precioso Dale, vamos, vamos, una, dale Muy bien, así No sé qué puedo decirte, gracias ¿Qué gracias me vas a dar? ¿Qué gracias me vas a dar? ¿Dónde estabas tú? Vamos a tener carotos, muévete Ay, vamos, amor Y abrázame, jajaja Te duermes mucho, mi amor Ay, ya estoy pagando, mi amor ¿Qué querés? Está bien, está bien No, 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 mira, quita el tío Así, dale, Micho, como estamos practicando Respira, vale No, 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 mira, ya, ya Ya está bien, ya aquí como que hay demasiada gente Sácala, sácala Amiga, usted me va a disculpar Pero te tienes que salir, te tienes que ir Pero justo cuando van a hacer, ¿cuándo va a salir? Tranquila, usted ya cumplió Ya el papá llegó Que la única que tiene que estar es ella, la madre Sí Agárame fuerte, mi amor, agárame fuerte Claro El esposo y el otro papá Respira Sí mismo, respira 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 Como te enseñó y leí Vamos Respira, respira Yo respiro contigo Yo respiro contigo Ahora me veo Ajá, muy bien Ay, mamá Yo sé que ese bebé No tiene nada que ver conmigo Sino con Rómulo y su Betsaidita Pero Por más que sea, chica, me da cosita Ay, mi amor, a mí no me extraña nada Porque tú te crees la mamá de todo el mundo, Eglés A mí ni me extrañaría Que tú terminaras criándole el tercer muchachito a Rómulo, chica ¿Qué, mamá? Sape Ni loca No, no A estas alturas de mi vida ¿Qué va? Bueno, aunque con quien si no te garantizo nada Es con mi nieto, ¿sabes? Porque es que si Luis Fernando O la misma lo regañan Mira, se los quito y lo termino de cría yo Uy, no Y no lo dudo, ¿verdad? No lo dudo Menos mal que mi nieto llegó a tiempo para ver el parto Ay, sí Si no, ¿quién lo aguanta? Está enloquecido con ese bebecito Sí Bueno, y gracias a quién Al superhéroe de mi aure Que trajo a Luis Fiel en su motico, ¿verdad, mi amor? Porque si no, yo te... O sea, no sé Así soy yo, así soy yo Cuando veo a un padre en apuro, mire Lo rescato, ¿no es así, doña? Doña tu abuela Felicito, toma, señor rescatador Es catador, te traje comidita Como dijiste que no habías comido Comida para el superhéroe Amorillita, no te fuese molestado, ¿verdad? Mira, mijita, ¿y tú no era que ibas al baño? Porque si tú me hubieses dicho Que tú ibas a ir a comprarle comida a Aureliano Iba contigo O mejor dicho Iba yo, que soy su novia Ay, mi amor, tú serás su novia Pero también eres sorda Tú no oyes lo que dices, ¿ah? Que yo sepa Yo escuché que dijo que tenía hambre Que no había comido nada Qué felicito No sé, tú no parás allá de pascuita, mi amor Cero, uno y boletas Bueno, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando él estaba diciendo eso Me estaba besando a mí Solamente a mí, bueno Yo no estaba pendiente de eso Sino de sus besos ricos y deliciosos Que me da a mí Perdón, perdón Esa no es la gran D-Lady Sí, sí, sí Esa misma es Y no es por quitarte méritos, Aureliano Pero para superhéroe D-Lady, ¿ah? Ah, hoy se la comió Ayudando a la mía en el parto Bueno, pero qué sacrificio Mira, esa muchacha Parece hija tuya, chica No, no Esa me ganó, mamá ¿Tú crees que yo soy capaz De hacer algo así por Batsayda? No No, qué va Ni loca D-Lady le ganan a todo el mundo Bueno, no sé A lo mejor sí ¿Tú qué crees, mamá? Mira, pues ahorita Termina, te comete esto aquí, ¿ok? Ya va, Aureliano Pero... Yo vengo, ya vengo Pero mi amor, para... Agárrate ahí Agárrate ahí Pero si yo fui a dieta Ah, no Yo no traje esto para ti, chica Venga, tú ves Te pasa a ti Y ese también se va a ir detrás De la gordita esa Hoy me merezco Todos los chistes que se te ocurran Pues bueno Te fregaste Te fregaste porque no se me ocurre Ninguno Es más, pues Es más Ni flaco te voy a decir Porque es que Eso que tú acabas de hacer Dile, eso Eso no lo hace un pan Eso lo hace una tipa Apretada y loca como tú Si yo no hice nada No me dejaron Oye, ahora sí Y que querías tú O sea, hasta la partera Del hijo de la mí Porque según tengo entendido Eso fue lo que te faltó Ahí por sacar al muchacho Ay, Aureliano Yo quería ver a Karotico nacer ¿Sabes? Yo le toqué así En la cabecita Yo quería... Yo quería Contarle los deditos Yo quería cargarlo Yo quería escucharlo llorar Ay, Dileide Dileide, Dileide, Dileide Chama, yo no sé Cómo decirte esto, ¿no? Pero... Pero es que ese chamo... No es mío No es mío, mi hija Yo sé que no es mío Yo sé Es que el amor es así de loco, Edén Uno termina buscándole explicaciones Y... Y bueno, no lo entiende Y... Bueno, es verdad Yo me he podido morir ahí En ese quirófano Pero es que por eso Yo no iba a dejar de hacer Lo que tenía que hacer Tenías que hacer ¿En serio? ¿Tenías? Sí, tenía, quería Bueno, tú le buscas el verbo Que a ti más te guste Pero yo necesitaba ponerme Estás más grande para mi Monchito ¿Y tú no has pensado Que si te hubieras muerto En esa población Monchito Se habría quedado sin ti? Ni hablar de lo que tú Habrías perdido La vida Nada más Bueno, pero no me morí, Edén No me morí Y yo pienso que uno en la vida Uno tiene que arriesgarse Por lo que es más importante Para uno Y en mi caso Lo más importante es Mi matrimonio Mi Monchito O sea Que tú quieres más A Monchito Que a ti misma Más que a mí misma Eso es lo que estás diciendo Si no te importaba Perder la vida En ese quirófano Pero es que Eso es lo que yo soy, Edén Yo soy la esposa La esposa de Monchito ¿En serio? Solo eso ¿Tú piensas que Solo Eres la esposa de él? Solo Ay, no, ya va, Edén Ya va Ya va Nosotros, mira Nosotros tenemos ya Meses hablando de esto ¿No? ¿Por qué te asombra tanto? ¿Ah? Tú sabes que mi matrimonio Está en peligro totalmente Mira, Edén A ti te va a parecer loco Y todo eso Pero tú sabes Que si yo pierdo a mi marido Sencillamente Me muero No, Edén Pacuita se muere Se muere ¿Y cómo te sientes tú Con eso de Pacuita por ti? Frito Bueno ¿Cómo te explico? Es que Mira Puede Es un amor Como Demasiado pesado Es muy Muy posesivo Una cosa muy Densa Muy ¿Cómo te explico yo? Por ejemplo Yo me pongo A A pensar O A imaginarme Imposible Divorcio Y Pero 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 ¿Has pensado en divorciarte de Pacuita? ¿Pero y cómo? Si ella dice que si yo la dejo Se muere Es que Me dio los pies Y ya me siento culpable Y la culpa Pega O sea que tú No te separas de Pacuita Por no sentirte culpable Yo No, no Yo dije eso Bueno Si lo Lo dije Ay No importa Si lo dije Bueno está bien Si lo dije A lo mejor Ok Pero es que no 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 se trata de eso Es que es como demasiado Vale Es como demasiado Mira Puede ser muy bonito Tal vez hasta muy romántico Pero 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 para ti No tiene nada de romántico ¿No? Es que Pacuita No habla en metáfora Edén No Lo dice de verdad Esa mujer Si yo la dejo Se muere Edén Se muere Y yo no quiero que Pacuita Se muera Por supuesto Pero es que tampoco Se va a morir Porque Monchito No la va a dejar nunca Ajá Entonces ¿Qué haces tú ahí Con él? Porque quieres que necesito Retomar la terapia ¿Qué hago yo con Monchito? Bueno es que Gladys Sabes Gladys Gladys dice Que bueno Yo sigo ahí Con Monchito Porque Estoy aburrida De mi matrimonio Con Gonzalo Eso dice Gladys ¿No? ¿Y qué dices tú? Estoy harta Harta de Gonzalo Y Ay de verdad que Yo no puedo seguir casada con él Te lo juro que si yo sigo casada con él Yo me muero Sí Edén Esa mujer Se muere Sencillamente Si me deja Me muero Me muero Si no lo dejo Sencillamente No es como para morir Mira y tú y yo De hecho los locos Tenemos un tiempazo Comiendo papitas Sí Un tiempazo Y tanta papita Tanta papita Como que cansa ¿No? Niño Ay pero que tierno Que emoción No chica No me malinterprete La que me cansé de ti Es que quiero más que papita Ah Ay muchachita Si yo me muero Por tenerlo contigo Ah Gladys Eso sí te quedó mejor ¿Viste? Te quedó tan bonito Y capaz yo digo que sí ¿En serio? ¿Por qué no aprovechamos Que esta oficina Está así como peladita Y nos vamos por ahí Y nos decapamos? ¿Tú deseas? Sí Pero lo importante Es lo que digas tú Pues yo digo que sí Vamos dándole una vez Antes de que me arrepienta Mira Si mi papá me ve en este barranco Me mata Con tal y no nos pille el Doroteo Porque la vida es así Basta que uno se quiera medio esconder Para que lo encuentre Teo Teo De verdad que tú eres todoterreno ¿No? Hasta sabes de planchas Eso sí que te tengo yo Marijo Todo lo que se pueda desarmar Lo desarmo Lo jurungo Y a veces hasta lo reparo Qué loquito Mira mi amor Una cosita Tú Cuidadito Que eso vale real La plancha Qué loco Tú Mira Pero tremenda plazoleta Vale Bájale Deja Óyeme Tú ¿Tienes planes para esta noche? No Marijo Qué planes voy a tener yo Mi amor Yo estoy ahí disque Cuidando un terreno Pero más bien En cualquier momento Me van a botar ¿Por qué? Tú quieres que me quede esta noche Otra vez para Ripa en la chulipa Sí ¿Ripa en la qué? Ripa en la chulipa Lo que quiere decir Chacachaca la buchaca Pero en otro dialecto Bueno No sé Lo que pasa es que andas Con una carita ahí Medio rara Como Como piche Piche mi amor No vale Que picho hasta yo Nada Más bien estoy Feliz con el cuento Ese tuyo De que yo es que no vivo Contigo Yo sé Y entonces La carita es Como por qué Por mi hija será Por Jenny Lu Es que yo sé Que todavía anda Con el merequetén Que ese Con el ingeniero este Que es casado Y tal Pero por lo demás Si me quejo Soy un bolsa Porque con un mujerón Como tú Con tremenda Plazoleta Que más le puedo Despedir uno A la providencia Ah, tú ves Yo no sé Ripa en la chulipa Sí Mire, usted me va a perdonar Señora de la nena Pero Usted con, bueno Usted por qué no se ha mudado Una casa grande Grande, grandota Así ya que apareció El millonario difunto Ay, mira Gladys Francamente Te digo que ni sé ¿Sabes? Paco dice que está en eso Pero no sé Qué enredo tiene Con el terreno Que compró y tal Pero yo te digo una cosa Sinceramente A mí A estas alturas Ya me da igual Total Que es vivir más allá O más acá O en una casa O aquí Ay, señora Usted me va a perdonar Pero mucho real Mucho real Y mucho Mucho Cuidame acá, mi hijita Cuidado Porque te pasa algo Y después te toca pagar Como nueva No, es que se me atracó Con la Mucho No, yo me paro Es que eso es una nena Es que eso no es un sublima Es que eso no es un sublima Eso no es un sublima Ven acá No, mire, señora nena Usted me va a perdonar Pero usted con mucho real Y muchas cosas Esta silla moderna Pero usted como que Se sigue enamorada De mulito de pollo ¿De quién? Doroteo Ah, bueno, no sé ¿Tiene otro mulo por ahí? No, no Nada que ver Bueno, pues fíjate que no Ay, chica Estás muele Mira, será muy divino Cosas de Paco Fabuloso Muy chiquito Pero a mí me gustaba más el otro Que yo tenía Era como más cómodo Estás así como que Muy rígido De raza, pues Mira, pues fíjate que no Yo ni me acuerdo de ese señor Para nada Ni pendiente Hace meses Que se me olvidó Yo te aviso, Chirulí Que hija, ni que nada Tú sigues extrañando a la tipa esa Y si pudiera Cambiaría pelo a pelo Al doctor por el loco Doroteo Que se le ve clarísimo Yo seré el más bolsa de los bolsa Pero es verdad Yo sigo extrañando a mi María Antonia Será una estupidez Pero ¿y cómo hago Si lo sigo queriendo? Y seguro que ni se acuerda de mí Estás volviendo Estás volviendo Ya viene Tranquila Tranquila Eso Apuja, apuja, apuja Eso Mira qué belleza Esto es una belleza Esto tiene más de 4 kilos Ay, mi amor Ay, mi amor Mira, tu bebé Felicidades por el chichote Papá, mi cielo Dios mío 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 Hola, Claudico Hola Yo soy tu papá Soy tu papá Mi cielo Dios mío 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 Te lo juro Para siempre Qué belleza Que eres Bebé Doctor Carlos Márquez Es solicitado En pediatría Pues si es verdad Que yo no estoy Ni papáñito de lágrima ¿Y el otro? Ni siquiera Estoy pintado en la pared ¿Qué? Y Eglés teniendo Su primer nieto ¿No? Que por supuesto Es nieto del ex Está teniendo un hijo Con otra mujer Que no soy yo Es raro Dileide Raro ¿Tiene que querer morirme? Eso es mi caso No es en el suyo No, bueno, no Tanto como su amor Y se no Ay, pero es que Me lo imagino ahí Tú sabes Ay, al lado de su mujer Pariendo Teniendo a su niñito ¿Feliz? Y empezando a querer Ese muchachito Para siempre Usted sabe Lo que significa Ese para mí Para siempre Qué momentazo Qué momentazo Ese es mi carotico Sí, yo me di cuenta Es demasiado bonito Claro, yo sé que Que tuviste que reconocerlo Porque sí Si tú casi lo Si tú casi lo pariste Ay, no digas nada No es Fernando Aquí nunca vemos nada Y este momento Es perfecto Es perfecto Es maravilloso Y es perfecto Este sentimiento Que me está quemando No puedo dormir ¿Qué me está pasando? Sin saber de ti Me estoy enamorando Esta vez creo que ha llegado El amor a nuestro corazón Te he pensado Te he pensado En cada instante Cada minuto Cada hora Y es que no puedo Con tanto amor Sin ti Sin saber de ti Me estoy enamorando Esta vez creo que ha llegado Es que el amor a nuestro corazón Mira a nuestro corazón Me estoy enamorando Es que si es